Dice Estados Unidos que se acabó la paciencia y eso viene de una declaración que se produjo hace algunos minutos en la Casa Blanca donde el principal asesor de seguridad nacional, John Kirby, enfrentó a la prensa y obviamente en aquella rueda de prensa la primera pregunta fue sobre Venezuela. Te invito a que escuchemos lo que respondió oficialmente el gobierno de Estados Unidos. Quiero anotar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando de esperar que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y liberen todos los datos y detalles de esta elección para que todos puedan ver los resultados. Hemos visto al Carter Center, al Centro Carter, liberar esta mañana un comunicado que dice que la elección de Venezuela no llega a los estándares para ser considerada democrática. José María, hablaba John Kirby sobre el Centro Carter, el hecho que era la única institución inicialmente que podría haber verificado esto y que finalmente se rindió, emite este comunicado en el que dice que estas elecciones definitivamente no cumplieron con los estándares internacionales. Y también subió el tono Brian Nichols, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que dijo que después de lo que aseguró el Centro Carter, pues los resultados del Consejo Nacional Electoral no tienen ningún significado. Sube el tono en Estados Unidos y también aquí en la OEA, José María. Es una jornada en pleno desarrollo. Vamos a escuchar primero a Elvis Amoroso, seguramente el CNI, después inmediatamente embajadores y cancilleres se darán cita aquí en el edificio de la OEA, su sede en Washington DC, para discutir sobre la crisis venezolana. Nosotros dejamos líneas completamente abiertas junto a ustedes para seguir esta jornada que algunos dicen podría ser incluso una jornada histórica aquí en Washington DC. Volvemos con ustedes al estudio.